Música Lo sucedido la mañana del sábado 14 de mayo en la Quebrada de la Plata quedará como un día imborrable para el municipio de Maipú, amigos de naturaleza y vecinos en general ya que se entregó al ministro del medio ambiente por parte del municipio la solicitud de declarar la Quebrada de la Plata como santuario de la naturaleza Hemos llegado a este punto donde se sintetiza lo que es la presentación ya del estudio oficial del expediente para la declaratoria de santuario de la naturaleza de la Quebrada de la Plata la verdad es que estamos muy contentos, creemos que es un paso fundamental para proteger esta área de conservación de la parte ambiental de la comuna y también de la región en consecuencia estamos muy 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 contentos y felices de este paso que se ha dado hoy día A la ceremonia llegó el alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, el intendente de Santiago, don Claudio Rego el ministro del medio ambiente, don Pablo Vandenier, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi entre autoridades civiles, funcionarios del municipio y vecinos de Maipú que llegaron a apoyar la solicitud que las autoridades recibieron con mucho interés Para nosotros es un honor poder recibir de manos de ustedes esta solicitud de declaratoria de santuario que esperamos tramitar prontamente en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para que este sitio tenga la protección legal que se merece pero fundamentalmente para que pueda ser del disfrute de las actuales y de las futuras generaciones Como es sabido, la Quebrada de la Plata pertenece a la Universidad de Chile dueña del terreno superficial y para su rector esta solicitud lo llenó de esperanzas y anhelos Me siento tremendamente orgulloso de ser parte de esto, orgulloso de la labor que le ha correspondido a nuestros decanos acá, a nuestro cuerpo académico, a nuestros estudiantes el hecho de que esto podamos compartir en una aventura de enseñanza con la gente de la Municipalidad de Maipú y con el sistema escolar de Maipú creo que va a ser una oportunidad enorme para que futuras generaciones conozcan mejor y aprendan más lo que nos interesa por sobremanera Por su parte, el intendente de Santiago también entregó su rotundo apoyo a la solicitud destacando el gran valor ecológico que este lugar tiene Empezar esta recta final de protección a un santuario de la naturaleza como la Quebrada de la Plata es algo que tiene que no solamente ponernos muy felices a todos los que estamos acá y los que no están acá y se van a enterar de esta noticia a través de las redes sociales y de los medios de comunicación Aquí ha triunfado la participación ciudadana La verdad es que este es el fruto de un trabajo colectivo, intersectorial en que la Intendencia juega el rol que creo que le corresponde en este y en otros temas que es coordinar lo que pasa en la región para encontrar buenos resultados Ahora será cosa de esperar que la solicitud se apruebe estimándose una respuesta para fines de agosto de este año Su aprobación declarará la Quebrada de la Plata como santuario de la naturaleza Y esto para todos los maipusinos será un logro importante para poder disfrutar, cuidar y proteger este patrimonio ecológico que tenemos